Yo no soy ingeniero de construcción de puentes, pero con el poco conocimiento que tengo, creo que no es lo que se nos ha vendido. A nosotros como Federación de Junta de Vecinos nos vendieron que se iba a hacer un puente en acero inoxidable. Yo no veo nada de acero inoxidable. Y lo que veo en concreto y metal, hierro, que se oxida de una vez. Vamos a esperar la respuesta que nos dará el señor City en cuanto al dinero que se ha invertido aquí, el préstamo que se solicitó. Nosotros como Junta de Vecinos tendrán que rendirnos cuenta a su debido tiempo. Nosotros estaremos reuniéndonos los próximos días para ver qué vamos a hacer con este caso, porque esto es un caso que yo precisamente no conozco de fuentes, pero sí puedo visualizar que el costo, que el monto que se... ¿Cuánto es el monto realmente? Bueno, al principio se hablaban de 1 o 9 millones de pesos, no sé si será cierto eso. Por lo menos nosotros no tenemos la constancia de cuánto se ha llevado hecho así, porque como él al principio no habló en acero inoxidable y cambió de calidad de puente, no sé si ha variado el monto de dinero. Ahora tendríamos que reunirnos con él para que nos dé una respuesta, para ver qué vamos a hacer. ¿Cuál es la última versión que él le ha dado? Usted como presidente de Junta de Vecinos, ustedes no han comunicado, ustedes han tenido contacto. No, últimamente no, porque esto imagínate con el tiempo que tiene, que hoy, que mañana y que en este mes se va a hacer el puente y ya llevamos tres años o dos años y pico en este afán. El informó. No, no, no. Yo no sé dónde le va a hacer, pero eso se va a caer. Como eso se va a caer. No, si la tuvo, si la tuvo. Sí, sí, estuvimos aquí en el inicio, en los primeros Picasso, que estuvimos aquí, sí. Ok, el aporte que ustedes iban a dar como Junta de Vecinos, ¿cuál era? Bueno, el presupuesto participativo lo destinamos durante dos años. El presupuesto participativo del Instituto Municipal de Verano estaba calculado como 150.000 pesos mensuales. Entonces nosotros durante dos años nos reunimos todos los presidentes de Junta de Vecinos de las diferentes comunidades y decidimos hacer el aporte a la construcción del puente, visto la gran necesidad que tenía la compañía. ¿Por qué tiempo de cumplir esa? Dos años. Nosotros hablamos de dos años. ¿Qué tiempo va? Ya a finales de año, noviembre, octubre, noviembre, por ahí se cumplió dos años. ¿Cómo usted ve que va marchando la... Bueno, eso hay que hacer una evaluación. Nos vamos a reunir lo más pronto posible, los presidentes de Junta de Vecinos, para ver qué vamos a hacer con este caso. Muchas gracias. A ver el video, a ver el video. A ver el video. Se grabó ya. Veo son las cartas. Se grabó ya. Gracias por ver el video.